Sí, pues estamos muy nerviosos por la participación de los niños en el concurso del himno, esperamos que ellos hagan un muy buen papel porque sentimos un gran compromiso, vamos representando a nuestra zona escolar y al sector 03. Se han estado preparando los niños y pues como te has dado cuenta, los papás también contamos con su apoyo y creemos que va a ser una experiencia muy enriquecedora para nosotros como escuela, para los niños, esperamos tener un buen papel. Claro que sí, pues darles las gracias a los papás por su apoyo en estas actividades y a los niños también por su entusiasmo, a veces es cansado estar en los ensayos y pues mis mejores deseos para que nos vaya muy bien. Pues sí, coincidió ahorita, tenemos nosotros en torno al Día Mundial del Medio Ambiente que es el día 5 de junio, tenemos nosotros una serie de actividades, esas actividades pues son actividades culturales de promoción o de difusión de la cultura de cuidado al medio ambiente, vamos a tener los cinco días de la comunidad, vamos a tener los cinco días de la semana distintas actividades, comenzamos con un homenaje, una ceremonia especial donde nos acompaña nuestro presidente municipal y posteriormente pues vamos a dividir el grupo entre los niños que se van a participar en el himno y otro grupo que van a quedarse a hacer la primera actividad aquí en la escuela, no suspendemos clases, tenemos solamente una parte del día para esa actividad, también tenemos el martes una actividad de difusión donde estamos invitando a preescolar, a otras primarias del municipio para aprender un poco sobre el cuidado del agua, tenemos el miércoles una sesión de cine, videos, el miércoles tenemos el congreso por la cultura de la sustentabilidad y el viernes cerramos con el festival de la tierra. Pues ya llevamos aproximadamente 10 años, en este ciclo escolar, en este festival también estamos muy contentos porque la escuela en esta nueva fase de trabajo cumple 20 años, entonces también estamos festejando el 20 aniversario de nuestra escuela. Pues nada más invitarlos, quien guste sumarse a nuestras actividades y quien guste venir al festival del medio ambiente, será el día viernes 6 de junio en las instalaciones de la escuela a las 10 y media de la mañana.